Mi querida Fernanda Esto es bueno pa' gozar ¡Ya déjate de hacerte tu escándalo! ¡Uy, qué genio! Métete a tu lámpara, Aladino Mi querida Fernanda ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás de malas? Me volviste a despertar Tienes cara de orangután cruzado con jabalí ¿Y cómo quieres que esté oyendo tu cancioncita esa disque para Fernanda? Ah, ya me cayó el 20 ¿Te molesta que le eche otra vez el canafero, verdad? Por eso no bajaste a la fiesta, ¿verdad? Para nada, ya sabes que tengo novia Una novia que te echó los perros Se te declaró y ahora segurito te va a pedir matrimonio Porque qué flojera luchar por lo que realmente uno quiere, ¿verdad? ¡Ya me estás atando! Está bien Si te molesta que busque a Fernanda Te dejo el camino libre Mientras tú arreglas las cosas con Patricia ¿Te gusta el son? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Contesta Está bien Acepto Acepto Ay, mamá, ya hablamos de eso No te mortifiques, mamá Ustedes siempre serán mi familia ¿Familia? Hasta que te cases y formes la tuya Mmm, qué esperanzas Tengo muy mala suerte para el amor Pero no digas eso Lo de Héctor fue horrible, pero... Pero poco a poco lo vas a mandar, ¿eh? Vas a vivir No es eso Lo que pasa es que eché a perder otra cosa, mamá No sé cómo, pero... Me enamoré de Miguel Pero, hijita, pero... Pero esa es muy buena noticia la que me has dado A ver, cuéntame Ese es el de los animales, ¿no? Sí Pero cuando él se acercó a mí Y nos dimos un beso Yo lo alejé Y ahora ya es demasiado tarde porque ya tiene novio Ay, entonces no te preocupes ¿No te preocupes? No, claro que no Eso quiere decir que ese chavo no te quiere Si de verdad te amara Hubiera hecho lo posible por conquistarte No se hubiera hecho novio así tan rápido de otra O sea, a lo mejor lo hizo por despecho, ¿no? Ay, pero no sufras nunca Pero si no es el único chavo de la tierra Ahí está Leonardo ¿Eh? Ese sí es un buen muchacho Leonardo ha sido muy buena gente conmigo, mamá Pero no sé Hay algo en el que no me late Pues, pues a mí me parece que él sí te quiere Y además pienso que te quiere más que mi bebé Bueno Al fin voy a poder vivir cerquita de mis nietos Bueno, la verdad es que me faltan tantos detalles en el departamento Pero está muy bonita tu nueva casa Te felicito No deben tardar Pedro y Pablo con la computadora Ya vengan, la puntualidad nunca se les ha dado ¿Y para qué quieres la computadora, eh? Ay, hija, porque ya no tengo memoria Y si les voy a leer el café a los muchachos Pues yo necesito acordarme de los detalles de cada uno, ¿no crees? Pues sí Ay, la computadora me va a ser muy útil Ya llegaron por los que lloraban ¿Dónde la ponemos? Ahí, ahí, justamente, don Pero con cuidado, no se vaya a arruinar No, no, para nada ¿Qué crees? Ahí viene nuestro balón Ay, Laurita, hola ¿Pasa? Estoy bien aquí, gracias Ay, Javier, no seas dos cero, si quieras saludarla Claro, Laura Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y qué haces aquí parada? Hola, Brenda ¡Ay! ¿Cómo está el filósofo más lindo del mundo? Flotando etéreamente en el limbo Hola, Brenda ¡Pedro! 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 ¿Qué pasa, Brenda? Nada Así es Le encantan los sueños ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios! Cálmate Cálmate, mi amor No va a pasar nada Pero es que Consuelo dijo que vendría con una de las monjas Mamá ¿Vas a salir, hijita? Ay, sí Voy con Laura ¿Puedo? Sí, claro A ver, te regreso para ver si ya llegó Adiós Adiós, papá Adiós, hija No, es que ¿Qué vamos a hacer cuando llegue Consuelo? ¿Qué vamos a hacer si descubre que es mentira que la adoptamos en ese convento? No lo sé ¡Jobón! ¿Qué hubo? No te ves muy animada que digamos, ¿eh? No Ayer con la posada y el relajo no te conté Ayer me pintó la raya ¿Qué crees? Se dijo que andaba detrás de Brenda, mamá ¿Y entonces? No sé Brenda me está echando la mano, pero no la veo muy convencida que diga Creo que está armando su teatrito Nada más para llevar la fiesta en paz conmigo y que no la bote yo del departamento Oye, eso está muy grueso, ¿eh? Tiene un trajito de refresco, ¿no? Ajá Gracias Ay, mamá Pero pues a ver, mejor cuéntame a tus papás, ¿no? Me reconcilié padrísimo con ellos ¿Bien? Sí Pero están bien preocupados por Consuelo, mamá Hola, Fer ¿Qué onda? Oye, ¿ya le contaste la cara que puso Javier? No Oye, este Por pura curiosidad, Brenda, me quedé pensando el otro día Este ¿Cómo es la novia de Miguel? Esas risitas Este Lo que pasa es que tenemos los labios partidos y estamos haciendo ejercicios, ¿verdad, Brenda? Uno, dos Oye Y en cuanto a tu pregunta, la novia de Miguel es una güera insípida, horrenda, gorda Con lentes y frenos y unas pecas negras horribles Bueno, la verdad no es cierto Es bastante bonita Atractiva Y se ve que tiene mucha lana Chave Adelé ¿No que no te importaba que Miguel tuviera novia? Bueno, es un interés, digamos, antropológico Porque pues ya ven que me gusta estudiar psicología Y pues tengo que ver el comportamiento de la expresión Bueno, oye, y este ¿Y cómo se llama? Pues creo que Patricia ¿Patricia? Ah, te lo escribí en un hombre Patricia Pásale ¿Qué onda, hermanita? Estoy lista para tu encargo Oye, ¿y qué es exactamente lo que vas a hacer, eh? Eso es un secreto de estado, hermanito Yo sé mi cuento Voy por mi persona Oye, pero anoche no contestaste mi pregunta ¿Y cuál pregunta? ¿Qué es lo que sientes por Fernanda? Gracias, adiós, nada Me gusta, eso es todo Te han gustado muchas chavas en tu vida ¿Qué tiene esta de especial? ¿Te digo la verdad? Sí Es la única que, pobre de ella No me pela Entonces es por orgullo Pues tal vez sí ¿Y qué vas a hacer cuando la conquistes? No lo sé Igual le mando a la goma para que aprenda Por aquí no hace falta, conejito ¿Quién entiende a los hombres? Merlina Amorchito Ya llegué ¿Qué tal, eh? Patético No, 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 no es cierto, amorcito Es más, mira Te traigo un regalo Ay, pero eso está muy simple Eso es un florero, no un bastonero ¿Qué tal, eh? Está genial, eh Oye, además, ¿qué crees? ¡Ya conseguí trabajo! Voy a tomarle unas fotos a unos niños de una casa muy rica ¿Y lo de la revista? Todavía está por verse, pero... Pues yo te tengo otra sorpresita ¿Otra? Sí, pero está sin trucos ¡Ya tengo chamba! ¿Ya tienes chamba? Voy a montar la coreografía de un evento de fin de cursos en una primaria Ahí la llevamos Al rato vamos a estar llenos de lana Quiero que quede claro que necesitamos la aprobación de sus padres adoptivos, Madre María Sí, Madre Superior Y a ti, Consuelo, déjame decirte algo muy importante Aunque esos señores no sean tus padres Ellos son los que te han criado Los que se han desvelado por ti No los juzgues por haberte escondido en la verdad durante tantos años Seguramente lo hicieron porque... Porque no querían causarte una pena Perdóneme, Madre Pero usted debe saber que la mentira es la mentira Es un pecado Pero ellos seguramente han entregado su vida para cuidarte Les debes cariño y respeto Y ahora váyanse Que tus padres ya deben estar preocupados Aquí alguien estuvo metiendo la mano Sale la hamburguesa especial para la princesa Se ve de lujo ese quien Gracias, Laurita Pero modestia aparte, yo siempre he sido un magnífico chef Ay, si me hubieras visto en mi natal España, sabía Ay, era un hombre muy importante de la harta sociedad Un cocinero de lujo, mi vida Y por qué se vino a México Oye, ¿quieres que te prepare otra hamburguesita? Porque esa la veo... No, 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 gracias Ah, bueno Hola ¿Y si quiere, él sabe por qué no? Él Porque si me como este y me prepara otra La renta que me pague Pepita se me va a ir a pagar puras hamburguesas ¿Cómo? Ay, para mí sí, ¿no? Mejor a Fernanda Excusa, diga que no puede ser Felicidad ¿Qué tal, Pepita? ¿Cómo se siente después del reventón de anoche? Muy bien Oye, por cierto, tu amiga Brenda está desatada, ¿eh? No, no creo Ella siempre es así ¿Y eso? Es un café turco ¿Café turco? ¿A poco es ese el café que se lee? Efectivamente ¿Alguien quiere que le adivine el futuro en el café? Ay, yo, yo, yo necesito saber si... Ay, bueno No No, no es nada Ay, hija No necesito leer el café para enterarme de lo que quiere saber Ay, Ezequiel Bueno He conseguido una carne ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver Con permiso, ¿eh? ¿De veras crees que sepa leer el café? Buenos días ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que te hago? Vengo a hacer un favor a mi viejo amigo Gruñón ¿No me invitas a pasar? Pero ya, rápido Que nadie te vea ¿Qué tiene de malo? Mucho Porque si alguien me relaciona contigo Van a saber que fui yo el que ayudó a Gerardo para lo de su beca en el conservatorio ¿Y eso qué? Pues que nadie debe enterarse de que el director del conservatorio es mi amigo Sigues igual que hace diez años De milagro no te ha dado la vida Ay, ay, ya, rápido, rápido ¿En qué puedo servirte? Más bien es al revés ¿En qué puedo servirte yo a ti? Necesito que tu amigo Yo no tengo amigos Gracias, amigo Te decía que si tu protegido no se presenta en el conservatorio hoy mismo No le voy a poder dar la beca ¿Y cómo va a presentarse si no sabe nada y yo no le puedo decir nada? Ese es tu problema, Cástulo Adiós, ya me voy Espero al tal Gerardo en mi despacho lo más pronto posible Nos vemos, viejo amargado Hasta luego Anda, sí, ya Y ahora, ¿cómo demonios le aviso a Gerardo que vaya al conservatorio? Ay, ¿en qué lios te metes, Cástulo? Ya sé Sin timbal No se puede bailar Sin timbal ¿Qué hubo? ¿No vas a desayunar nada? Por ahí hay croquetas de acapunto No, gracias Pero prefiero una hamburguesa mágica Buenos días, don Cástulo Ay, no sé qué razón tenga usted Pero yo no veo que tengan de buenos Yo sí Pero cada quien ve la vida como quiere, ¿no? Los jóvenes como tú No saben hacer otra cosa que decir puras tonterías ¡Y ya váyase! Que tenga buen día, amigo Buen día A ver, aca A ver ¿Qué es esto? A ver Dice que es para mí Pero ahorita es una broma de Miguel ¿Qué? ¡Una beca para el Conservatorio Nacional de Música! Yo no la pedí Yo no hice ningún trámite ¿Quién estará tratando de ayudarme? Ay, Dios mío Ahí está Consuelo con la monja Eusebio ¿Qué le vamos a decir, Eusebio? ¿Qué le vamos a decir? No No lo sé Ojalá que podamos seguir sosteniendo la mentira Ay, Dios mío Ay, voy a abrir Que sea lo que Dios quiera Buenos días Ay, buenos días Este, ¿está Fernanda? Pásale, mijita, pásale No, Fernanda acaba de salir ¿Quiere que le dé algún recado? Gracias, pero es que ella no me conoce Soy la hermana de Leonardo ¿La hermana de Leonardo? Ay Mira, Eusebio Es la hermana de Leonardo Mucho gusto, señorita Encantado Mucho gusto Ay, me da tanto gusto conocerte Seguramente traerás algún mensaje De tu hermano para Fer, ¿verdad? Sí, más o menos Ah, pues Si no te importa caminar media cuadra Puedes encontrar a Fernanda con su amiga Laura En el edificio marrón con beige Está enfrente del parque Ah, bueno Pues muchas gracias Voy a buscarla Ajá Mucho gusto Encantado Mucho gusto Hasta luego A ver, mi hijita A ver, a ver A ver Gracias Sí, de nada Pasa Leonardo Alex sigue dormido Pero ahorita mando a que lo despierten No, 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 Gonzalo No lo vengo a ver a él, sino a ti ¿A mí? ¿Para qué? Pues ¿Cómo que para qué? Para hablar sobre la carta que compromete a mi papá Y que tú tienes en tu poder Hola Ella es la hermana María Viene en nombre de la madre superior a hablar con ustedes Siéntese, por favor, hermano ¿En qué le podemos servir, hermana? Solo vengo a preguntarles Si ustedes, como padres adoptivos de consuelo No se oponen a que busquemos en los expedientes La identidad de sus verdaderos padres Ezequiel, están muy ricas, eh Gracias, venazo Gracias ¿Verdad, Fernanda? Ey, este Ezequiel es el mejor chef del mundo Eso, mi niña ¡Viva la princesa! ¿Qué tienes, Fer? Te noto enojada No, para nada ¿Y qué nos cuentas de nuevo, Miguel? Nada, ¿por qué? Nada, de nada No sé, un animal que se haya escapado del zoológico Un pleito con Gerardo O tal vez una relación amorosa Claro Brenda ya les contó Sí Tengo una amiga con la que me llevo muy bien ¿Solamente amiga? Bueno, en realidad somos Miguel, mi vida ¿Por qué pensé encontrarte aquí? Ay ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a una amiga de mi hermano Una tal Fernanda ¿La conoces? Yo soy Fernanda Venga, la emoción ¡Venga! ¡Venga! de soñar, mágica juventud dentro de fiesta ya, nos hace cambiar, nos hace vibrar, déjate llevar.